¡Seguimos con ustedes el bloque 2 de Más Fútbol! Bueno, estábamos, le habíamos anticipado un poco lo que había sucedido con Central Córdoba en su visita al Estadio Wooden 57 en La Plata, donde se enfrentaba ante un equipo que venía de golear en lo que es la Copa Sudamericana. Terminó siendo el mejor segundo con 14 puntos, algo realmente increíble, que solo porque su principal competidor, el equipo brasileño, metía 6 goles por partido, no terminó clasificando los octavos, pero un equipo que realmente estaba bien afianzado, un equipo que está peleando también los primeros puestos, y así fue Central Córdoba. Uno pensaba que Estudiantes iba a meter su plente, finalmente no fue así, tiró toda la carne al asador, sabe lo que está peleando, y Central Córdoba trajo un punto más que valioso, un punto que le permite continuar por la senda positiva, y por supuesto engrosar en lo que es el promedio, que es lo que más nos tiene ahí. No preocupados, sino por lo que uno más apunta. Tenemos la posibilidad en esta noche de hablar con uno de los protagonistas, José Pocho Gómez. ¿Cómo te va, Pocho? La verdad que un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a vos gorditos, a todos ustedes, que la verdad es muy lindo para mí, todo bien aquí. José, bueno, contanos un poco, vos tuviste la posibilidad de salir de arranque, lamentablemente por la decisión de un compañero, ¿no? ¿Cómo has analizado, cómo has vivido ese partido ante un rival duro, no? Sí, no, la verdad que ha sido un rival duro, muy duro. Sabíamos lo que tenía, sabíamos a lo que iba, pero hemos hecho la semana, hemos entrenado pura y exclusivamente para llevarnos, para traernos los tres puntos. Lástima que no se ha podido dar, pero por la situación del partido, no hemos sabido aprovechar el gol de ventaja que teníamos, pero bueno, como bien dices vos, hemos traído un punto valioso de ahí, del uno. Bueno, José querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, guardo. José, es importante para vos volver a tener minutos, ¿sí? Porque no los tenías, por ahí bajaste muchas veces a jugar otra vez en reserva, y bueno, empezar a tener minutos, yo creo que eso te empieza a generar un poco más de motivación, en el buen sentido, siempre la tenés, pero siempre jugar en primera, esa motivación es extra, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo, es parte del fútbol, capaz no sumar los minutos que uno espera, tener que entrenar sin ser citado, sin ser convocado, y en mi caso he decidido, como bien dices, bajar a jugar al G0, a sumar minutos para, más por mí, para no perder el ritmo y el juegaje del partido, pensando en que algún momento me va a poder volver a tocar, tal cual ha sido hace dos fechas, que desgraciadamente por la elección de un compañero, pero estaba listo y preparado para cuando me toque. Toche, ¿qué significa para vos jugar de lateral izquierdo? Si bien vos sos lateral derecho y por ahí, posicionarte en otro lugar que no es tuyo, natural, ¿cómo te sientas vos? ¿Es más complicado? ¿Te cuesta más? Y me cuesta más por un tema de perfil solamente, al ser lateral es un poco más fácil, pero el tema del perfil, el control orientado, ir para adelante, las terminaciones, capaz me cuesta un poquito más, pero lo estoy tratando de llevar bien. ¿Pero te sientes cómodo o piensas que, o tu lugar natural, preferías mil veces jugar por derecha? No, prefiero mil veces jugar por derecha, pero si me toca jugar, donde sea, donde sea. Pero siendo, vamos, siendo zurdo, jugando en la parte izquierda y él siendo derecho, para cerrar es mucho más cómodo. Claro. Y, vamos, para cerrar te queda cómodo como para rechazarla. Te queda estupiado y le pegamos para arriba. Le tiró para arriba, como pasó en un momento del partido también. Bueno, pero suma, por ahí tienes tus, probé tus contras en la posición. Como vos decías, a vos te gusta pasar mucho el ataque y por ahí las finalizaciones no son las correctas, pero defensivamente fuiste muy importante para el equipo porque rechazaste muchas pelotas en situaciones complicadas ante un rival que había que aguantar esos tanques, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Quizás trataba un poco más de jugar la pelota por el piso, no tanto rechazar, al no ser mi pie hábil, como una cuestión de suerte que salga muy lejos o muy corta. Así que prefería siempre jugar con un compañero, pero bueno, cuando se tenía y cuando daba la jugada para rechazar, lo hacía. Qué lindo, imagino, cuando vos empezás a jugar, ya tuviste partidos en primera, pero volver a tener minutos, ¿qué sentiste cuando te dijeron, bueno, vas a jugar de titular? Y esa ansiedad, el nerviosismo en el estómago que uno siente, bueno, vas a ser jugador al principio, antes del partido, todo el día antes, estás con una ansiedad, con ganas de jugar, con ganas de que sea el momento, no puedes dormir. Es propio del jugador de sentirse alerta, de estar alerta a todo lo que puede llegar a pasar. Ha sido muy lindo para mí volver a sentir eso, porque hace mucho no lo sentía. Cuando me ha tocado bajar a jugar a G-Zerba, no lo había sentido tan así, pero lo había sentido. Pero muy lindo, muy lindo la verdad. Ochoa, vos te trae el sapo junto con Joshi, ¿verdad? O no me acuerdo bien cómo ha sido el... Más o menos, porque ha sido una prueba que voy a probarme en G-Zerba y quedo. Pero sí, ha sido como que Joshi había velado con el sapo, que voy aquí y me consiguen la prueba. Y ahí es donde se ha dado, teniendo la posibilidad de quedar. Es la primera vez que juegás como titular, ¿cierto? O que habías entrado como titular. En este torneo, sí. Sí, sí, es la primera vez que juego de titular. Después tuviste una seguidilla vos de partido, no sé, no quiero mentirte, pero ¿cuatro o cinco partidos titulares el año pasado? Sí, el año pasado, desde el debut, he tenido cuatro partidos. Uno al banco y el último de titular también. Bien. ¿Qué le falta, su mamá? Yo te voy a hacer una pregunta así. ¿Qué le falta al jugador de Santiago del Estero para afianzarse? Yo creo que vos en un momento todavía has afianzado. Y por ahí noto que traen jugadores y por ahí van tapando. Yo creo que pasa por ahí muchas veces, ¿no? Y sí, uno cuando ve que traen jugadores más en su puesto, o defensores en mi caso, y uno va, ve que capaz... Que vos podés dar mucho más de lo que por ahí traen, en el buen sentido. Y al final voy a terminar jugando yo. Porque al final vas a terminar jugando. Te digo la verdad, para mí vas a terminar jugando. Sí, es como decir, lo traen a un defensor para que compita y es pensar en que tienes que seguir compitiendo porque si no, el tren pasa. Y vos ves que traen. Y eso es lo que yo creo que al jugador santeño le cuesta, porque ve que traen y capaz que se bajonea diciendo, no, no voy a tener oportunidad, o quizás, soy el tercer cuatro, el tercer defensor central. Y capaz no pasa tanto por eso, sino por cómo vos veas las cosas. Ver que tienes que sobrepasar eso, sobrepasar la rivalidad, buena rivalidad con tus compañeros, porque siempre estás en plena competencia con tus compañeros. Y nada, es nunca de caerse por nada. Claro, yo te digo, esto pasa por mí, ¿eh? Y por ahí me meto en un terreno que no tendría que meterme. ¿Por qué te metes, Gorda? No, 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 pero en el sentido es que traen jugadores y la competencia por ahí ya, el jugador de acá, empieza más de abajo todavía. Es que a mí me parece, sí, a mí me parece que el jugador santeño ya no está en competencia cuando traen jugadores de afuera. No supongamos... Prácticamente quedan afuera de la discusión. Hoy, supongamos, a mí me tocó ir contra River. Sí. Los partidos fueron muy parejos. Las inferiores acá perdieron todos por un solo gol de diferencia. 2-1, 1-0. Allá la sexta ganó de Central Córdoba, le ganó a River en River Camp. Empató la cuarta, está bien, la quinta perdió. Pero está muy parejo y decís, che, River saca a jugar y ¿por qué Central Córdoba no? ¿Por qué? Porque tenemos quizás esa idea, ¿no? Que lo de afuera siempre es mejor que lo de local. Bueno. Me parece a mí que puede venir por el local. ¿Y te das cuenta que no? Y hay un montón de jugadores que son tremendos. Miren, Pocho, Vázquez, que por ahí los utilizan en posiciones que no son naturales de ellos y siento, y esto me hago cargo de lo que digo, que por ahí los queman. Al no jugar en su posición, por ahí los chicos pierden la oportunidad de mostrarse para que el día de mañana a otros clubes vengan, los vean. Yo creo que si a Pocho le dicen, ¿va a jugar de nuevo? ¿Va a jugar? Sí, obvio. Porque quiere jugar, pero claro. Obvio. ¿Me entendés? Pero yo creo que Pocho estás en un buen nivel, ¿sí? Y ojalá ese nivel te lo respeten también. En el buen sentido, te lo respeten porque te lo ganaste. Y cuando tuviste que bajar a hacer fútbol a la reserva, bajaste y yo creo que hoy estás en consecuencia. Hoy estás haciendo por lo menos los minutos que te tocó, lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sentiste vos que lo hiciste? Yo la verdad me he sentido que, siendo que no estaba en mi posición, he sentido que he cumplido. Dentro de todo en la marca, yendo al ataque capaz no terminando, pero sí siendo opción por el equipo. Aportando mi granito de arena siempre para mis compañeros, porque al fin y al cabo esto es un juego en equipo, es estrategia y siempre tienes que jugar para el equipo. ¿Qué se había hablado de estudiantes? ¿En qué tenías que tener cuidado? También tiene muchos jugadores importantes, pero juega aéreo. No, se había hablado de que era un equipo que intentaba mucho, que tenía un técnico que iba a proponer, que el técnico te hablaba. Hablábamos con el público, con Farioli, que lo han tenido. Que el técnico te transmite esas ganas de ir y entrar a la cancha y matar por él, ganar por él, hacer todo por él. Y sabíamos que iba a ser un rival difícil, duro, porque estudiante es un equipo que se caracterice también por el plus en la cancha. Que te tira a trabar la pelota como si fuera la última desde el minuto uno. Y vos sabés que con eso capaz un equipo de local puede jugar con eso un poco. Pero no, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que lo iban a buscar a Bocelli, que después Jolay se suelta y aparece por atrás de la línea del mediocampo. Que el primer tiempo no lo ha hecho, pero el segundo capaz un poco sí. Y ahí es donde es la opción para ellos empezar a atacar, para triangular. Sabíamos que los laterales eran muy subidos, que se subían y a veces nosotros teníamos que aprovechar un poco las contras que podríamos llegar a tener. Porque juegan con los laterales muy subidos y a veces queda mal parado, pero bueno, eso más que nada. Primer tiempo muy bueno. Tuvieron tres, cuatro situaciones que una saca a Dújar, el penal. Yo creo que hubo un primer tiempo muy bueno y el segundo era sabido, que por ahí ellos siendo el local iban a ir a buscar. No, sí, sí. Hemos tenido muchas situaciones el primer tiempo. Quizás sentíamos que el árbitro no nos cobraba tanto como podría haberlo hecho. Bien, bien. Yo sinceramente sentía que en una jugada, que salto a cabecear y me metieron un codazo. Sentía que si yo lo pegaba, me expulsaban. Claro. Iban al bar, me expulsaban. Y a mí directamente no han hecho ni... Me decía que no me había hecho nada y que me levanten. Y me tenían que tragar y levantarme. Mirá, justo, es verdad, yo no había visto que en el gol le pega a Goñi. Por eso se desvía un poco la pelota y... Pero, ¿cómo lo ve a Mansilla en el arco? Ojo, los dos arqueros son buenos, ¿eh? No te quiero poner... Pero hoy Mansilla está pasando un buen momento. Sí, eso. Tenemos dos arqueros muy buenos, pero Mati... Mati, en cada entreno notabas ese temperamento, esa actitud, esa presencia que está demostrando en el arco. La verdad, para mí es un arquero muy bueno. Se mata y muere por estar y lo está haciendo muy bien y lo está demostrando. Y claramente todos nos damos cuenta de eso. Poche, decías que lamentaban por ahí no haber conseguido los tres puntos, pero viendo cómo se ha dado el partido, dónde jugaban ustedes yendo de bici tanto en estudiantes que siempre es durísimo, que tienen la obligación de ganar, ustedes haber traído un punto y por cómo se ha dado el juego, me parece que es casi como un triunfo, ¿no? Sí, es muy valioso. Eso es lo que hablábamos, que nosotros siempre vamos a pensar en traer los tres puntos o dejar los tres puntos en casa, pero si un partido se presenta complicado, difícil, duro, ese punto es de oro. Aparte, es un equipo que está allá arriba peleando el campeonato, por así decirlo. Y para nosotros, siempre contra esos equipos va a ser un punto valioso. Obvio que siempre preferimos ganar. Y se viene un sprint de partidos complicados para Central Córdoba ya finalizando el año. ¿Cómo se preparan ustedes? Y nos estamos preparando muy bien. Físicamente tenemos que estar óptimos porque al ser partidos en corto... Ahora entre semana hay uno, les toca el viernes y el sábado. El viernes y el sábado. Viernes y lunes. Y viernes y lunes, es corto. Viernes y lunes. Viernes y lunes, perdón, claro. Viernes y lunes. ¿Cómo el descanso es muy poco? Sí, es muy poco, pero bueno, el jugador siempre está preparado para eso. Obvio que si nos toca jugar dos partidos seguidos, lo vamos a hacer. Obvio que las piernas en el segundo partido capaz que no respondan de la misma manera en el segundo tiempo. Pero bueno, para eso tenemos compañeros también preparados que quieren estar y lo van a hacer. Mucho, más allá del punto positivo que sacan después del partido, dijeron capaz que si mejorábamos en esto, nos llevábamos los tres a casa. ¿Se hizo una autocrítica o fue todo positivo? No, no, sí, claramente no hemos hecho una autocrítica. La idea era llevarse los tres puntos. Nosotros capaz en un tema de definición hemos estado un poco blandos. Quizás decíamos que merecíamos ir dos a cero el primer tiempo al menos. Pero también estar un poco más atentos en la marca, ser un poco más compañeros capaz. Porque bueno, es propio del partido que vamos en el segundo tiempo y las piernas están cansadas. Y capaz nos llevábamos algunas pelotas, liberábamos espacio que en el primer tiempo no lo hacíamos. Y bueno, pero dentro de todo, el trabajo lo hemos hecho bien. Pero sí, nos ha faltado un poco más de seguir como en el primer tiempo, por así decirlo. Viste que por ahí pasa que el hincha, como decía Paula, los pide, ¿no? Los pide a ustedes, los pide que salieron de las inferiores, Caso Vázquez. Y cuando, no sé, está flaqueando alguno en defensa, Caso Vázquez, que muchas veces cuando perdía Central Córdoba se apuntaba por ahí. Y bueno, vos justamente jugás en esa posición. Y que la gente te pida, que la gente te quiera, ¿qué es lo que siente usted como jugador? Es lindo, la verdad, que la gente te pida, que te apoye, te demuestra que vos tienes el apoyo de la gente. Que sientes que el hincha te banca. Pero bueno, esto es el fútbol. No siempre vas a tener un buen partido. Puede pasar que tengas errores. Es parte del fútbol. Lo propio es saber afrontar eso. Y seguir, y seguir, y seguir para que no pase, o pase lo menos posible, cometer errores. O capaz, se lo apunta a Blasi, que él no es lateral. Y él lo está haciendo ahí, por decisión del técnico. Y a veces lo hace muy bien. Hay otras cosas que, capaz, que yo trato de hablarle para, siendo más chico que él, pero yo conocer el puesto, trato de hablarle de los perfiles, del control, de que esté un poco más tranquilo. Pero bueno, es propio de un jugador que no es de su puesto. Pero para mí, Blasi, hay partidos que sí se nota que no es de su puesto. No es el supuesto de origen, pero hay partidos que lo ha hecho muy bien también. Ocho, ¿y están con psicólogo en el club? ¿Tienen algún acompañamiento psicológico? Porque por ahí me decías, me ha tocado estar mucho tiempo afuera del banco, no ser tenido en cuenta, y es un proceso duro también para un jugador. Sí, sí. No, no tenemos psicólogos. Somos, a veces, los que nos toca quedar afuera, estar afuera. Somos nuestros propios psicólogos. Nos escuchamos y nos hablamos. Nosotros, tengo un grupo de amigos que vamos al entreno siempre. Y en el auto hablamos de todo. Nos tiramos para jiva, somos los mejores. Entre los cuatro nos tiramos para jiva cuando no nos tocaba jugar. En ese auto, ¿cuántos goles a favor? Cero. ¿En ese auto hiciste goles de mitad de cara? Sí, de chilena, todo. ¿Y quién va en ese auto? Van Seba Valdés, que no le ha tocado sumar minutos. Es un central. Shin Olguín, que tampoco. Es un cinco. Diego Vázquez, que bueno, a él era el primero que le ha empezado a tocar jugar un poco, así. Y yo, vamos los cuatro. Pero había un momento que ninguno jugaba, ninguno tenía la oportunidad. El central se la daba al cinco ahí. Ahí no se la daba. Dio Vázquez, Dio Vázquez, tiraba para el contado, tiraba por el centro. Y gol de los tres. Cocho, y un jugador que vos me elijas de fútbol mundial, ¿no? Que me digas, este me gusta. ¿Quiero parecer a él o es mi ídolo en tu posición? Y no sé si tenga un ídolo en mi posición, pero sí, un referente para mí, Walker, el del Manchester City. Me gusta, por la entrega que tiene, por lo fuerte que es, es un animal. ¿Vos qué tenés de él? Y nada. Te miré las zapatillas. Ni las zapatillas. Pocho, la verdad que ha sido un gustazo poder dialogar un rato con vos y bueno, te deseamos lo mejor y ojalá que sigas siendo titular, ¿qué querés que te diga? Ojalá que sigas por esa senda, ¿eh? Muchísimas gracias, ojalá, Dios quiera. Vamos a ver cómo va. Con ustedes, José de Pocho Gómez, nosotros vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos para más fútbol. ¡Gracias!